Jugando al escondite en el bosque anocheció Jugando al escondite en el bosque anocheció El cuco cantando el miedo nos quitó El cuco cantando el miedo nos quitó Cucú, cucú, cucú Lobo, ¿dónde estás? Me estoy poniendo los pantalones Jugando al escondite en el bosque anocheció Jugando al escondite en el bosque anocheció El cuco cantando el miedo nos quitó El cuco cantando el miedo nos quitó Cucú, cucú, cucú Lobo, ¿dónde estás? Me estoy poniendo las zapatillas Me estoy poniendo las zapatillas Me estoy poniendo las zapatillas